Y premiaron en ese rengló, al más disciplinado. ¿De quién fue ese? Al mudo. Había un jugador que jugaba, un jugador de allá de Gualaí que era mudo. Entonces, Hildo París le dio el premio a él, el jugador que nunca le dijo una mala palabra a nadie. Claro, con todo ese poder. De qué manera. Andrés Sosa, felicidades. Señores, este torneo se premia todo. Y hay una parte importantísima que hay que premiar, que es el marketing que tiene los equipos. El marketing, la forma de mercadear el torneo, sus jugadores. Y el marketing en redes sociales, lo gana el club y con lo esfuerzo. Mejor marketing, las redes sociales, todo eso. La activación. Yo estoy diciendo que como tu celular, te es el mío. Aquel es suyo. Sí. Sí. Esa magia tan fría. Y ahora, el líder argentino. Ok. Y ahora premiamos a la gerencia del año. La gerencia del año del torneo. Se la lleva el club Atomayor. Ahí está la gerencia del club Atomayor. Ahí está Amado Silvestre. Amado Silvestre. Amado Silvestre. Saludos de donde quiera que esté mi hermano. Amado Silvestre. Es que esta vaina, esto es frío, no me gusta. Amado Silvestre del año, gerencia del año. Un trago. Agradecemos la presencia del senador Cristóbal Castillo en la entrega de esta presentación. Y ahora, líder en tiros bloqueados, Luis David Bumpia. Cuatro puntos de bloqueos por partido. Luis David Bumpia. El club. Y ahora, líder en tiros bloqueados, Luis David Bumpia. Está bien. Está bien. Nada que ver. Dirigente del año, Carlos Sánchez del Club Atomayor. Pasa a recibir su premio. Dirigente del año. Dirigente del año. Y ahora ya vamos a un lado de defensa. Bueno, ahí está parte de los premios, los líderes, también en pantalla de Tu Sofoque TV Show. Ahí está el ganador que tenemos en pantalla. Ese es el líder en punto, que fue Jeffrey Payano. Un promedio de 39 puntos. Ese es de la zona sur. En segundo lugar quedó Wilber Carmona, de las Mercedes. Y Kevin Núñez, con 31 de los equipos de Villacanto. Ahora, el líder en rebotes. El líder en rebotes. En pantalla ustedes pueden observar ahí. Wilber Carmona, 15 puntos, 5 rebotes por partido. Luis David Bumpia, de Barriolindo, con 14.6. Y Joan Donastor, de la zona sur, con 11.6. Vamos a ver. Ahí se están entregando los premios. Se están premiando ahora. El jugador más disciplinado. No, ahí está ahora el más valioso. Mira, el jugador más valioso. El MVP. El MVP del torneo, Edo Almutongo. En pantalla está el jugador más disciplinado, que es Andrés Sosa. Se está premiando. Vamos, si puede dejar en pantalla a Eduard Santana. Eduard Santana, entonces, es un premiado. El MVP. El MVP. El jugador más valioso. Nicolás, creo que el show debe ser más corto. Sí. Esto le hace mucho daño a los jugadores. La belleza del club, por favor. Mucha, mucha. Se va a hacer un reconocimiento de ese club a importantes... A ver, ahora van a hacer un reconocimiento. Mucho, por seguro. Sabe que el tiempo del segundo, en el segundo tiempo, tiene su espacio arreglado. Donde hay una compensación entre... Doctor Cristóbal Castillo. Nosotros acá, aquí en la copa, Cristóbal Castillo. Estamos fríos. Es decir, decían que el tiempo arreglado, hay un tiempo para que haya una compensación, una recompensa... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y a los que se ganaron su reconocimiento y premiación en el terreno de juego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. La penetración de Jeffrey. Eduardo. A ver. Masita. Vamos a ver. Una vez más con él. Va a ver. Vamos a ver. Acevedo. Andi. Santana. Santana va a llegar. La falta personal. A ver. Luis Suero. Acevedo. Luis Suero. Luis. Luis. Le queda uno. Toma más. Andi Bautista. Salvaron el balón. Llegó. Solimán. Luis Suero. Luis Suero. Activó la granada. Se la perdió Suero. Orlando Martínez se quedó con ella. Orlando empezó a penetrar. Entre tres. Una vez más. Luis Suero. Va a llegar Suero. Indulcido. Lo ha soltado Suero. Un bolero largo. Apunta. Pero anota ese trabajo ofensivo. Defensivo también. Por parte de Orlando Martínez. Orlando Martínez. Y ahora los puntos para Luis Suero. Que tiene siete en su cuenta personal. Gracias a Yacet Motors. Venta de todos tipos de motocicletas. Y pasolas de las mejores marcas. 4.55 del tercero. 70.58. Mi propio esfuerzo. Marca la ruta. Se le informa Azúcar FM. La emisora de los grandes eventos. Hay un tiempo perdido. Tiempo de Nicolás Núñez. Hay que decir que la primera mitad. Bueno con los puntos en total destacándose. Con esta parte también. Por el equipo de Gualey. 19 para Randy Bautista. 13 para Jeffrey Zorrilla. Se sentó Jeffrey. Con cuatro falta ahora. Tempranito. 26 para Anthony Acevedo. Masita. Por el equipo del club Ato Mayor. 20. Ha estado mucho mejor. La ofensiva de Solimán. Ha logrado como vencer un poco más. La defensa. Que le han estado asediando ahí. Tantos días. Como Fray. Y hoy pues se ha. Ha puesto la casaca. Para. Para defender los colores. Ahí. Negros anaranjados del club Ato Mayor. Hasta ahora. Solimán. Con 20 puntos. Bryan Kevin. Bryan Mateo. Con 15. 11 para Edward Santana. 7 para Lucero. 6. Para Orlando Martinez. Son los. Sin embargo. Está la baja producción. Del lápiz. Muy baja. A diferencia del partido. Nos referimos con relación al partido anterior. Correcto. Donde el club ganó. El juego para empatar la serie. A correr los verdes. Randy. En el cielo. Masita se la perdió. La aspiradora humana. Se quedó con el rebote. Hace uno más. Lo borraron. Bola suelta. En las manos de Orlando Martinez. Está el rebote. Con el lápiz. Con Santana. Santana. Comete la falta ofensiva. Frente. A Fray. Peguero. Ahí. Se está lamentando. Parece que está dolido. Ese es. Masita. Masita. Anthony. Acevedo por el equipo de. Mi propio esfuerzo de Gualey. Se nota un poco dolido. Falta ofensiva de. Edward Santana. Lo van a ayudar a levantarse. Bueno. No salió por su propio pie. Anthony Acevedo. Anthony Acevedo. Masita. Van a revisar esa jugada. Para ver si hay falta intencional. De Edward Santana. A ver. Quedan cuatro treinta y cinco. Del tercero. Setenta. Para Gualey. Cincuenta y ocho. Para. El club. Ato Mayor. Tercer partido. De la serie final. Sí. Vamos anunciando el partido. Se va a jugar el próximo miércoles. Veintisiete. El próximo partido. Miércoles veintisiete. El cuarto partido. De la serie. De la serie. Final. Del torneo superior. Con refuerzo. Tomayor. Veinte. Veintisiete. Dedicado. Al excelentísimo. Señor. Presidente. De la república. Luis. Avinader. Corona. Y donde se disfruta la copa. Cristóbal Castillo. Está analizando la jugada. Donde. Edward Santana. Pues. Cometió una falta. Ofensiva. Sobre. El jugador. El jugador. Al Fénix. Al severo. Masita. Que. Tuvieron que sacarlo del tabloncillo. Setenta. Cincuenta y ocho. Arriba Gualey. Obato treinta y cinco. Del tercero. Y. Ahí están. Repitiéndose. La jugada. Bueno. Mientras tanto. Estefan y Trinidad. Pascual Reyes. Masita. Está. Con. Con Conete. Dice. Ah. Bueno. Juan Carlos Payano. Recordando. Hoy. La administración. De. Santana Licorrestor. Después del partido. Un sancocho. Gratis. Para todos. Tanto ganadores. Perdedores. Toda la fanaticada. En Santana Licorrestor. Hoy. Después del partido. La nueva administración. Santana Licorrestor. Invita a todos. Con ese sancocho. Esta noche. Falta intencional. De Edward Santana. Mutombo. Sobre. Alfred Acevedo. Bueno. Ahí va la línea de libres. Fray Peguero. Por. El conjunto. El propio esfuerzo. Para. Hacer uso de dos disparos. Su primer disparo. Se lo perdió. Nicolás. Eso sí duele. De ahí no te marca nada. Esa es la línea de los sustos. Su segundo disparo. Vuelo arriba. Se perdió el segundo. Nicolás. Eso sí duele. El cuadrado. En partida pobre. Elian Es Romero. Saludo también. Pascual Reche. Sinti Sandoval Sala. Yuleici Ramírez. Alensis. Álvarez. Saludos. Continúa Pedro Reyes. Gracias. Nicolás Ramírez. Activó la granada. Tras larguísima distancia. Se la perdió. El rebote. Lo tiene Mutombo. Eduard Santana. A correr. Llegó Solimán. Apunta. Anótale a Solimán. Esos dos puntos más. 22. En su cuenta personal. Ecopetrolio. Tu gasolina. Fray la va a perder. La tiene el nuevo club. Alto mayor. Solimán va a llegar. En contorsiones. Llegó. La soltó. Se la perdió. Abajo el palo Luis. Se la perdió. El rebote de Ismael. Díaz va a llegar. Díaz llegó. Díaz la soltó. Díaz se la perdió. La tiene ahora la aspiradora. Samuel. La controla. Randy Bautista. Randy. Activó la granada. Se la perdió también. Díaz con ella. Buscando llegar. Samuel llegó. Abajo el palo Luis. Esmael. Seis para el tiro. Samuel. Su disparo. Se la pierde. El rebote. Lo tiene igual y nueve más. También se la perdió. Finalmente. El rebote. Lo consigue el club. Edward. Santana. Edward la va a perder. Bola suelta. La lleva Luis. Llegó Luis. Incómodo. Apunta. Lo que valen dos. Haciendo todo el esfuerzo. Luis. Suero. Consiguiendo esos dos puntos más. Más para el equipo del club. A Tomayor. Anótale. Nueve en su cuenta personal. Alcárez. Disparo. Bajo el aro. También. No lo aprovecharon. Si no te da. Si no te da. Te doy. Te doy. Te doy. La va a perder. La tiene Ismael. Va a intentar llegar Ismael. Abajo el palo con Fray. Apunta. Lo que valen dos. Tirito súper rápido ahí de Fray Peguero. No voy a hacer cosas que me van a llegar hasta por esta pelota. Fray Peguero. Ocho en la cuenta personal. Gracias. Al banco de desarrollo y exportaciones. Bandex. El lápiz con Santana. La van a perder. La interceptó. Acevedo Bautista. Hernández. Ismael llegó. Ismael llegó. Ismael se la perdió. Bola suelta. Hay una falta personal. La falta va a ser. Sobre. Se ve. Samuel. Peguero. Lo atraparon. Parece que esta es la cuarta. Si lo atraparon con el lente de Núñez. Fotografía. La tercera es Samuel. Dos treinta y cinco. Restan. Del tercero. Setenta y dos. Sesenta y dos. Arriba. El club. Mi propio esfuerzo. De Gualey. Y ahí. Una sustitución. Va a entrar a la cancha. Del club. Magui Cordero. Van a sentar. A Luis Suero. ¿Cuál es la encomienda de Magui? Soliman. Frente a Fray. Focando. Focando. Del día. El alcalde Amado de la Cruz. El amigo que te escucha apoyando este torneo. Un evento dedicado al presidente Luis Avina del Corona. Jugándose la Copa Cristóbal Castillo. La primera falta de Elía. En las manos. De Masita. Activando la granada ahora. Se le ha perdido el rebote. Lo tiene. El hombre de los ocho. Orlando Martínez. Se ha hecho dueño de los tableros. Orlando. Haciendo de todo. Orlando por. Salvador. Ahí está. Y abajo el palo. Ahí. Tranquilito. Santana. Eduardo Mutombo. Santana. Lleva tres en su cuenta. Gracias. A Ecopetorio. Tu gasolina. La autista. Con Masita. Samuel. Llegó Samuel. La punta. Samuel con todo y fuerza. Peguero. Poniendo esos dos puntos en su cuenta personal. En las manos de Elías. Frente a Díaz. Gualey. Abajo el palo. Ahora el pase. Para Orlando Martínez. La bola que se va. Hay un souvenir del club. A Tomoyor. Para mi propio esfuerzo de Gualey. Ese caramelito envenenado. Vamos a ver si lo sabe aprovechar el equipo del club de Gualey. Lo dejaron solo ahora. Activando la granada. Estalló en la red. Randy Bautista. Punta. Se descuida la defensa personal. Del club a Tomoyor. Sentenciando. Con esos tres puntos más. Randy. Bautista. Del otro lado el lápiz. Se la perdió. El rebote lo busca. Lo va a conseguir. Finalmente lo tiene. La llama ahora Randy. La tiene en terreno ofensivo. En las manos de Acevedo. Masita que llama la calma. Con nueve para el tiro. Su disparo. Apúntalo. Tremendo. Ese chompe de media distancia. Masita. Saliendo del horno. Lleva veintiocho. Puntos. Elías Solimán la trae a terreno. Ofensivo del club a Tomoyor. Frente a Díaz. Mutombo que se escapó. Llegó hasta el fondo. Apúntalo. Mejor la asistencia por parte de Solimar. Dos puntos de Eduard Santana. Quince en su cuenta personal. Vamos a llegar al final del tercero. Setenta y nueve. Sesenta y nueve. Arriba el club. Mi propio esfuerzo de Gualey. Tiempo de Nicolás Núñez. Bueno. Diez puntos. Las ventajas. Y quedan diez minutos. Pero no minutos que se ponen largos. Minutos que se quedan en libre esterilina. O en euros. No sé. Porque ya no es dólar. Ahí se suman todas las monedas. Todas las monedas. Este torneo. Una transmisión en vivo. A través de Tu Sofoque TV Show. Dedicado el presidente Luis Abinader Corona. Jugándose la Copa Cristóbal Castillo. Gracias también a Carmen Ligia Barceló. De la mano con el deporte. Banco de Desarrollo Exportaciones. Bandet. Yacet Motors. Venta de todo tipo de motocicletas y pasolas. De las mejores marcas. En Yacet Motors. Lucas Familia. De la mano con el deporte. Ecopetróleo. Tu Gasolina. La oficina de gestión senatorial. El senador Cristóbal Castillo. Cibernet.com. Un mundo de tecnología. Todas las fotos. Videos. En Núñez. Fotografía. Precio y calidad. Puchito Rosa. Apochando el torneo superior. Vamos a ver la gente que está en sintonía. Francisco Alessi Rivera. Un poquito la transmisión. Vamos a ver con los muchachos que dicen. Rosa Nieves. Jeffrey González. Bueno. Algunos. En El Choclo No ha dicho nada hoy. No, no, no. para él, cuatro en su cuenta de este lado el lápiz hace la ofensiva, se la pierde pero recibe la falta y la falta va a ser de Samuel Peguero y a la línea de los sustos por el club Ato Mayor está Kevin el lápiz Mateo su primer disparo se lo perdió Nicolás, eso si duele bueno uno va para el lápiz todo eso duele y más al final Kevin va a hacer su segundo intento bola al aire, apúntalo Adóntale para Kevin Brian Mateo, 20 en su cuenta personal 9.35, estamos en el cuarto donde se separan las categorías al ataque Gualey Díaz con su disparo corto se la perdió el rebote lo tiene el hombre de la noche Orlando Martínez excelente ofensiva rebote defensivo también por parte de Orlando Martínez el lápiz se ve capaz el lápiz llegó el lápiz un bolero largo se la perdió la venida lo tiene Orlando o sea la que sacaron de las manos ahora Orlando la detiene Bautista llegó la soltó se la perdió Ismael con el rebote la sacaron con masita abajo el palo Ismael la soltó antes hay una falta personal la oficina de gestión senatorial el senador Cristóbal Castillo apoyando este torneo superior Banca Banco de Desarrollo Exportaciones Bandet 8.58 del último periodo del partido tercero de la serie final de producción superior a Tomayor 20-23 dedicado al presidente de la república Luis Abinader Corona en donde se va a hacer entrega de la copa Cristóbal Castillo 81-70 8.58 informa Azúcar FM la emisora de los grandes eventos a la línea de los sustos Ismael Fernández del club Mi propio esfuerzo de Gualey para cobrar su falta su primer disparo todo recto apúntalo anótale Ismael 5 puntos en su cuenta personal dice que no quiere la canción no, no, no no quiere que lo cante no a ver Ismael con la segunda oportunidad ya se prepara bola arriba suelta apúntalo certero Ismael 6 en su cuenta para él gracias yacet motor Banco de Desarrollo Exportaciones Van Next ahí la falta ofensiva ahora sobre Randy Bautista falta ofensiva y a ver de quién es la falta no tenemos de quién es la falta personal ahí estaban varios jugadores envueltos en la misma pero la número 4 la número 4 es Joan Pacheco la falta número 4 es Joan Pacheco van a hacer algunas aclaraciones el dirigente Carlos Sánchez dirigente del torneo dirigente del torneo sí le premiaron el día de hoy premiado esta mañana por la actuación de baloncesto el comité organizador también está Amadito de la Cruz haciendo algunas llamadas algunos llamados al árbitro igual ahí viene el ataque en las manos de Alfeni Acevedo intenta escaparse tiene 13 para el tiro Ismael Fernández activó la granada estalló en la reta y se anota lo que vale en 3 Ismael dice que también en sexta de 3 anótale con esta 9 en su cuenta personal 8.31 del último periodo del partido 86 para Claude mi propio esfuerzo de Gualey 70 para Claude Ato Mayor la diferencia la diferencia la diferencia está en que los esfuerzos y en este caso el lápiz que viene de 36 a estas alturas solamente lleva 19 en su cuenta 19 puntos 19 entonces entonces en el primer partido en el primer partido en el primer partido el seto 33 33 luego en el segundo 36 hoy puede llegar a 25 usted cree puede llegar queda un montón de tiempo queda un juego 19 puntos señores el partido no se ha terminado es que este cuarto hasta que no termine no se termina el juego y 10 12 puntos de ventaja para un equipo como Claude Mayor no es ventaja de tirarse la toalla como también igual yo digo de Gualey esta ventaja en ninguno de los conjuntos es de darse por ganador o darse por vencido así es aquí hay que esperar que se duele la chicharra y concluyan estos 10 minutos que cierra el último periodo del partido Nicolás Núñez a nuestra gente que está en sintonía ahí está Brian Ozuna vamos a ver también Yuleyce Ramírez Wander Jiménez saludo gracias Brian Ozuna ya destacamos diciendo Gualey campeón con todas las palabritas dominicanas no lo digo no lo digo ahí continúa la narración en la voz del internacional Pedro Reyes gracias Nicolás Núñez Soliman va a llegar Soliman llegó de postal se la perdió pero antes hay una falta personal iba a ser la jugada de la noche lo capturaron con el lente de Núñez fotografía Juan Carlos Núñez Enrique a la línea de los sustos por el club de Atomayor la línea de tiro libre Elías Soliman que se prepara para descontar el déficit en la pizarra que tiene el club Atomayor bola arriba un voleibol Nicolás eso si duele pero me parece un replay del partido que Valé perdió en este caso contrario ahora el club Atomayor que está fallando a los fouls en sexto el segundo vamos a notarle ahí para Soliman 23 en su cuenta personal vuelve a juego Jeffrey Santana va a morir con su quinteto inicial el dirigente Pancho Fortuna Bautista se ve a par la va a perder la recuperó días antes hay una falta personal no la cometa el alcalde Amado de la Cruz está ahí para apoyarte Amado de la Cruz el amigo que te escucha falta de la tercera de Luis Suero a ver un saque por el fondo Banco de Desarrollo y Exportaciones Bandet Bautista Randy buscando Amasita con Jeffrey activando la granada Jeffrey se la perdió y la recuperó Jeffrey uno más para Jeffrey se la perdió Jeffrey y abajo el palo Santa Santana Edward largó el pase con Soliman llegó Soliman la va a perder antes la bola que se va pertenece al club mi propio esfuerzo quiso buscar la falta eso lo que iba a mencionar elías Soliman iba con la intención de que le dieran la falta exacto y le faltó el balón entonces así mismo fue Bautista intentó llegar Bautista va a perder la recuperó tiene ahora un pase obligado un pase obligado accidental abajo el palo con Díaz llegó el punto gualei para gualei José Díaz con los rebotes ofensivos dos puntos más en su cuenta personal seis para José Díaz siete once restan del último cuarto al ataque el lápiz llegó el lápiz y el tirón la zambullida brutal de Kevin el lápiz Mateo Kevin y no Garnet sino Kevin Mateo tremenda volcada espectacular lleva 21 puntos en su cuenta personal suban todo dijo y se puso entre las nubes y encontró desde allá para acá el aro el tiro corto que se pierde Masita a correr la falta personal ahora de Randy Bautista y atraparó Randy con el lente de Núñez fotografía no la cometa la oficina de gestión senatorial el senador Cristóbal Castillo apoyando este torneo superior seis treinta y cuatro de este último periodo y estaremos en el final del mismo ochenta y ocho setenta y tres arriba el conjunto del club mi propio esfuerzo de gualei el plato mayor va al ataque te lo informa Azúcar FM la emisora de los grandes eventos Elías Solimán frente a Díaz con Santana va a penetrar llegó Edward apunta diciendo dame el balón que me toca a mí Edward Santana diecisiete en su cuenta personal lentamente Randy frente a Solimán se va a escapar la dejó afuera llegó Jeffrey se la perdió Jeffrey Santana la quedó con el rebote y una falta personal la falta va a ser de Díaz José Díaz Díaz José pero esta noche te atraparon con el lente de Núñez fotografía tres faltas acumuladas para cada uno de los conjuntos a Leia Club a Tomayor cinco cincuenta y ocho estamos en la mitad del último pero todavía queda un bordo queda juego para agotar toda una manada la va a perder la recuperó Orlando la tiene Suero llegó Suero se la perdió el rebote de Santana apunta Bonito el gesto de Edward mejor los rebotes y la parte ofensiva dos puntos más para Edward diecinueve en su cuenta personal ochenta y ocho setenta y siete el club comienza a descontar masita burla uno se va a escapar con Jeffrey una vez más abajo el palo con Díaz apunta lo que vale el dos se descuida la defensa dejan a Díaz mejor la asistencia nuevos puntos la jugada Nicolás hay una falta no la cometan en el ayuntamiento municipal está el alcalde Amado de la Cruz el amigo que te escucha la falta número cuatro para Edward Santana Díaz en la línea de libre para completar la jugada desde la época romántica apúntale anótale nueve puntos para José Díaz Gualey al ataque el club a Tomayor el lápiz con Soliman que ha sido el hombre en la noche Soliman llegó con el lápiz con Soliman asediado por Díaz tiene Mutombo en la zona activando la ganada esta cayó en la red nota lo que vale tres esa era la jugada que estaba en la serie regular y se quiere colocar otra vez Elías Soliman hacen falta esos tíos de tres del conjunto del club que estaban ausentes 91 por 80 arriba el club mi propio esfuerzo de Gualey hay un tiempo pedido tiempo dedicó a las Núñez bueno 26 puntos dos cambumbazos de tres para Elías Soliman esta noche mucho mejor que los dos partidos anteriores de esta serie final 21 para Brian Mateo 19 para Edward Santana 9 puntos para Luis Suero 6 para Orlando Martínez pero de esos 6 puntos de Orlando Martínez no 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 eso no dice el juego que ha hecho anótele tenemos que buscar esa estadística no ha dicho eso no dice tanto los rebotes defensivos como ofensivos ha estado excelente para ayudar al equipo del club de Gualto Mayor Orlando Martínez en los rebotes en los rebotes tanto ofensivos como defensivos Orlando tiene 9 hasta la mitad del juego eso fue la primera mitad en la primera mitad excelente o sea que esos puntos que él encetaba ahí no dice el trabajo que ha realizado este muchacho a favor del club de Gualto Mayor en esta noche el club mi propio esfuerzo la pone en juego va a hacer apresear se va a escapar abajo del palo ahí está el canato de Masita apunta lo que valen dos bueno Masita lo vamos a ver el lápiz ahora en la acción Nicolás hay una falta la oficina de gestión senatorial el senador Cristóbal Casticho apoyando este torneo banco de desarrollo y exportaciones Bandet Yacet Motors venta de todo tipo de motocicletas y pasolas de las mejores marcas Lucas familia de la mano con el deporte la tercera falta ¿de qué? para Apnea Acevedo Masita Masita y del otro lado pues ahí está el lápiz Kevin Mateo en ese stand el primero ahí le dicen el lápiz inconsciente inconsciente con esa volcada el otro lápiz consciente valga la promoción para él el aspirador ahí Samuel Peguero se quedó con el rebote bien alto la tiene Jeffrey una vez calmado la cruzaron a la mitad de la cancha se va a escapar llegó incómodo se la perdieron antes hay una falta personal a ver lo tiene la falta me parece que va a ser de Orlando Martínez ahí está Alexis Álvarez dice tremendo juego juego entre los dos equipos Amilka Cristóbal Gualey campeón Rayling el tarot corazoncito para el club todavía los fanáticos también acá en las redes están defendiendo sus equipos mira la cuarta falta de Orlando Martínez ahí de los sustos está Masita que incestó el primero anótale a Masita Anthony Acevedo 31 puntos en su cuenta vamos a ver si va con el 32 a ver incestó el último anotado está 32 para Masita 95-81 4-26 bajando el reloj el club mi propio esfuerzo de Gualey marca el camino Luis Suero Acevedo va a intentar llegar Suero llegó la suerte incomodísimo apunta lo cual excelente la trayectoria mejor los dos puntos de Suero con su Suero anótale el 11 en su cuenta tiene Masita con Bautista Bautista intenta escaparse con Acevedo su disparo corto apunta lo que vale en dos buscando y peleando la falta Masita pero no se la compró el árbitro 34 en su cuenta personal Elías Soliman hay algo ahora hay una falta personal la falta va a ser de Randy hay tiradas libres los dos tipos y la tercera de Randy y hay tiradas libres porque ambos conjuntos están en el túnel road de la colectiva el primer disparo de Orlando Martínez apúntanos Orlando Martínez con 7 puntos en su cuenta personal juegazo ahora ha hecho Orlando Martínez esta noche esos rebotes defensivo y ofensivo muy importantes su disparo apúntalo todo certero también desde la línea 8 en la cuenta para Orlando Martínez gracias Eco Petróleo tu gasolina usaron fácil hay que decir que ha mejorado mucho en este aspecto de la presión han roto las presiones todo el camino sin dificultad ninguna pero no se perdían 7 y 8 balones por rato Jeffrey llegó Jeffrey a punto el gole bonita mejor la trayectoria de Anthony Acevedo masita y el Jeffrey colocando esos 2 puntos más 15 en su cuenta personal 3-16 99-85 Gualeg al frente del informe Azúcar FM la emisora de los grandes eventos el lápiz activó la granada un satélite la bola que se va dice el árbitro que la bola se fue salió de juego y ahí el saque lo va a realizar mi propio esfuerzo la trae Randy Batista Randy Bautista acelerado por Suero ahora por el lápiz Batista con Jeffrey con Masita va a intentar escaparse Masita su disparo se la va a perder Santana Edwards se quedó con el Sperdy Soliman va a intentar llegar Soliman llegó Soliman apunta lo que valen dos 28 para Soliman gracias al banco de desarrollo y exportaciones Bandet bueno va a llegar hasta el fondo ahora Batista usted lo vio apunta y yo te doy 24 para Randy Bautista no le conviene al club esta parte tiene que hacer rally 2.15 restan del último cuarto tiene que apresurarse y hay una falta personal a usted de Díaz a la persona del Láser que no apunte hacia los a ver hay dos disparos recuerden que ambos equipos ambos equipos están sumidos en el túnel rojo de las faltas acumuladas y a la línea de libre Luis Suero por el club Ato Mayor un evento dedicado al presidente Luis Abinadel Corona con la copa Cristóbal Castillo su primer disparo se lo perdió Nicolás eso si duele a estas alturas duele más todavía 2.12 queda todavía mucho juego una cancioncita con mucho picante si señor uno más para Luis Suero esa es la línea de los sustos hay gente que quiere cerrar la nevera no 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 con más que usted vea quedan 2.12 de juego una racha tres disparos de tres y el juego está ahí en la línea quedan 2.12 ahí 101.88 te le informa Azúcar FM la emisora de los grandes eventos y hay un tiempo perdido tiempo de Nicolás Núñez poniendo el carril para salir con la victoria esta noche pero todavía no se ha terminado el equipo del club mi propio esfuerzo de Gualey con 101 puntos mientras que el club Atomayor 88 parece que están andando algo afuera eh no ya la gente está saltada parece que hay regalos yo vi yo vi como los bonos ya lo están cambiando están saliendo en fila pero hay un negocio esta hora para cambiarlo no sé siempre que hacen fila es porque hay algo tan hay algo hay algo hay algo hay algo grande a casa llena pero ahí están el partido todavía yo digo que 2-10 es mucho juego pero ahí están ausentes los tiros de 3 del Colón a tomar sí solamente 2 camo un vaso de 3 de Elia Solimán 2 de Brian Mateo 3 bueno 1 de Luis Suero nada más y ahí es que se rinde Gualey Díaz con ella con Jeffrey que lleva más la calma Jeffrey se va a escapar Jeffrey Samuel que la calma también con Jeffrey activando la granada estalló en la red esta nota lo que vale 3 mientras de un lado logrado de 3 Jeffrey Zorrilla 3 cambumbazos de 3 esta noche Elia Solimán llegó Solimán llegó en postal anota lo que vale 2 Solimán llegando a la 30 unidad 30 puntos en su cuenta personal gracias al banco de desarrollo exportaciones Bandet también Carmen Ligia Barceló de la mano con el deporte la jugada Nicolás hay una falta personal no la cometa el alcalde llamado de la cruz apoyando este torneo superior Elia Solimán va a tratar de completar la jugada de 3 de la época romántica con el clota tomó mayor en la nida de los sustos pierde 104 90 queda 1 43 quien incestó el canazo ahí está Oxide se le acabó el espacio arreglado de juego a Randy Bautista pertenece al club a Tomayor hay sustitución Mil Suero va a entrar al juego en la sustitución viene de fuera Vladimir Trinidad Peñita bueno usted sabe esa entrada buscando la de 3 buscando los francotiradores que no ha pasado el canasto ahora de Solimán y ahí está la falta personal tienen que llegar de 3 de donde sean y ahí están llegando Elia Solimán va a la línea de los sustos para tratar de completar la jugada de 3 de la época del pasado la época romántica 104 93 1 37 estaremos al final del partido se le informa Azúcar FM la emisora de los grandes eventos exceptuó su ganasto también valieron 3 34 para Elia Solimán esta noche la presión la tiene Jeffrey con Ismael en la mano de Randy 1'30 se le hace tarde al club a Tomayor abajo el palo Díaz la sacaron ahora nueva vez con Masita Jeffrey le entregó a Masita Masita con ella quedan 5 para el tiro 4 llegó a Masita apunta lo que va a Lindo excelente aprovechando el tiempo mejor los dos puntos asegurando a Fernia Acevedo Masita 36 en su cuenta personal estamos en el último minuto de juego Eduardo Santana activó la ganada se la perdió Ismael se quedó con ella en las manos de a Fernia Acevedo con Bautista Bautista frente a Vladimir Peñita con Jeffrey no le entregó el balón a Bautista la quería en las manos de Jeffrey una granada más Ismael con rebote abajo el palo Telo apunta el gol en dos asegurando Ismael Fernández todos los puntos 11 en su cuenta personal gracias al banco de desarrollo exportaciones Bandet hay juego está pidiendo su posición 30 segundos quedan de este partido 108 94 y al club Atomayor pues ya lo da por vencido se tira la toalla 108 para el Gualey 94 para el club Atomayor que cae en este tercer partido de la serie final hoy se hicieron hicieron falta los canastos de tres y ahora aquí está el coloquio y la vaina la la chelcha y vamos a ver Nicolás 94 el próximo partido será el miércoles 27 que será el cuarto partido finalizó el partido 108 por 94 la victoria para el equipo de el propio el famoso de Gualey se lleva en adelante ahora 2-1 la serie 2-1 la serie final entre el equipo de Gualey y también el club Atomayor muy bien dedicado al presidente Luis Abinader Corona tomándose la copa Cristóbal Castillo tenemos por acá Anthony Acevedo así es verdad Anthony Acevedo por qué te dicen vasita eso es por mi papá que me dicen así vasita muchos preguntan realmente de dónde tú eres en qué equipo empezaste a jugar y en cuáles eventos has participado a nivel nacional yo soy de Pantoja de Pantoja capital yo perteneco a boya del ciclo en el superior del distrito y empecé jugando ayer en mi cancha en Pantoja se llama Los Pagos el equipo muchos preguntan vea acá y es un sprint que tienes un sprint que tienes con ese salto ahí fue que trabajaste la pierna o es un salto natural muchos se preguntan así qué es eso en verdad yo he brincado mucho siempre porque me ha gustado eso pero yo trabajé mucho también para saltar más en verdad muy bien partido anterior que perdió el equipo de Gualet qué pasó por tu mente ese día fue en verdad más que nos mató a nosotros fue el cansancio del juego anterior que jugamos 40 y eso jugó otro día y la defensa que nosotros defendemos demasiado siempre el cancho entero y estábamos cansados y ellos nos ganan y ellos dijeron ya no ya nosotros somos los campeones y les vinimos a demostrar hoy que las cosas no son así Gualet tú entiendes que fueron las claves hoy en el partido de esta noche la defensa tú sabes que el lápiz en el juego anterior nos metió 36 con 36 y hoy nosotros nos pusimos para eso para que él nos venga a meter 30 puntos hoy lo limitamos en la defensa y salió como el profesor nos dijo soltar un poquito más a Solimán hoy se to 34 estuvo mejor Solimán con el equipo del culato mayor qué se espera entonces en el próximo partido que si lo gana se coronan campeón eso que venimos es ya para que es ya para no nosotros con mucho bobana ganar el miércoles para que se acabe la serie había jugado anteriormente con Randy Bautista en algún nosotros jugamos juntos en la U22 dos años y jugamos en el superior se nota se nota la combinación de usted dentro de la cancha nosotros no conocemos ya en cuáles otros eventos había participado a nivel nacional primera vez que juega aquí por supuesto en el auto mayor quien te contactó para traerte para acá Pancho Pancho por tu o algún mensaje a toda la población que está en sintonía a través de tu Sofoque TV Show déjame ver si hay algunas preguntas también para el lápiz para Masita vamos a ver bueno dice por acá tremendo jugador y mira muchos fanáticos con colorcito este equipo en verdad tiene muchos fanáticos en verdad y eso es bueno porque ellos apoyan demasiado este equipo y siempre están activos con nosotros eso como que te sube el ánimo claro eso eso le da más motivación al equipo bueno algún mensaje final nada que pasen buena noche y a la fanaticada de Gualet y que sigan viniendo apoyados a los muchachos que vamos ganando campeón el miro que le contigo por delante aquí dice Scarfe 27 Masita un jugador jugadorazo como decimos acá muchísimas gracias por esta entrevista final éxito en el próximo partido tanto a ti también como al equipo del club mi propio José de Gualet esta fue la entrevista final con Anthony Acevedo mejor conocido como Masita ese era el que le dicen Masita un evento dedicado al presidente Luis Abinario Corona Anthony hay que decir que se fue con dos camumbazos de tres 36 puntos en su cuenta personal le siguió Randy Bautista con 24 dos camumbazos de tres también Jeffrey Zorrich a la quinea con 18 11 para Ismael Fernández por el equipo por el equipo del club Atomayor 34 para Elías Solimán a pesar de que despertó jugó mucho mejor pero lamentablemente pero se cayó el compañero se cayó el compañero 21 para Brian Mateo como dijo Masita la intención de ello hoy fue venir a defender a Brian Mateo cambiaron a Solimán en su en su furor de defensa y la transfirieron para Elías para Brian Mateo Elías Solimán para Brian Mateo rebotes defensivos rebotes ofensivos pero no fue suficiente porque esto es un deporte de conjunto no es como el boxeo tú me daño te doy nada más un trabajo en combinación pero así es el baloncesto un evento dedicado al presidente Luis Abinader gracias a Carmelija Barceló jugándose la copa Cristóbal Castillo Banco de Desarrollo y Exportaciones Bandet Yacet Motors venta de todo tipo de motocicletas y pasolas de las mejores marcas Lucas familias de la mano con el deporte Núñez fotografía fotos y video la mejor calidad ahí está Juan Carlos Núñez la presidencia de la república Amado de la Cruz el amigo que te escucha Ecopetróleo tu gasolina la oficina de gestión senatorial dice que le pasamos el balón para que la meta de tres usted la volcó alguna vez yo doqueo ni como en la escalera tenía un salto bueno se podía agarrar el aro pero nunca nunca he vivido yo no doqueo usted sabe yo no doqueo pero cuando yo iba había unos aritos pequeños no cuando yo iba en el aro ahí me despertaron eso sí duele eso sí duele señores la victoria del club mi propio esfuerzo de Gualey sobre el club de Tomayor 108 por 94 por la serie 2-1 a favor del club Gualey el próximo partido el próximo partido miércoles 27 después de toda la comelona y la cosa del 24 y el 25 y todo eso pues entonces regresamos con el cuarto partido de la serie final estuvimos labrando para todos ustedes en este partido de baloncesto en este torneo superior con refuerzo de Gualey 20-23 dedicado al excelentísimo señor presidente de la república Luis Aguilader Corona y donde se disputa la copa Cristóbal Castillo a través de Tu Sufoque TV Show en la plataforma de YouTube en cámara Wilkin Sánchez e Isaías Humphrey fotografía Juan José Santana productor Josías López soporte técnico Sammy Sosa voz comercial y comentario Nicolás Núñez Mercedes narró para ustedes un servidor Pedro Reyes que les desea buenas noches dulces sueños que Dios le bendiga coman con prudencia el 24 nos vemos el 27 buena noche bye